Estás escuchando un éxito de Revilla Record Hoy te voy a confiar un secreto de amor, amiga Un secreto que llevo guardado muy dentro de mí Que seas más joven yo quiero que sepas, amiga Y me paso las noches pensando solamente en ti Con eso que te amo Que cada vez que yo te miro a mí me vuelves loco Te voy queriendo despacito de poquito a poco Te amo y te extraño tanto, no hay más que decir Con eso que te amo Que cada vez que yo te miro a mí me vuelves loco Te voy queriendo despacito de poquito a poco Te amo y te extraño tanto, no hay más que decir Y este éxito desde la ciudad de la cumbia, Puebla, México Con el sonido La nueva dinastía de la cumbia Hoy te voy a confiar un secreto de amor, amiga Un secreto que llevo guardado muy dentro de mí Aunque seas más joven yo quiero que sepas, amiga Que me paso las noches pensando solamente en ti Con eso que te amo Que cada vez que yo te miro a mí me vuelves loco Te voy queriendo despacito de poquito a poco Te amo y te extraño tanto, no hay más que decir Con eso que te amo Que cada vez que yo te miro a mí me vuelves loco Te voy queriendo despacito de poquito a poco Te amo y te extraño tanto, no hay más que decir Estamos cumbiando el mundo Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos cumbiando el mundo